Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cyberpun, o Cyberpun, ya no sé cómo llamarlo, la verdad, porque he visto memes de todas las formas. En este caso, gente, vamos a hablar de una de las cosas más importantes, que es el trasfondo de nuestro personaje, ¿vale? Cuando iniciemos la aventura, tenemos la opción de escoger su pasado, y dependiendo de cuál de ellos elijamos, viviremos la historia desde puntos de vista totalmente diferentes. Esto también, desde luego, es un elemento que han querido incluir en el estudio de CD Projekt, para incentivar a que la gente, pues, vuelva a jugar el título, ¿no? Así es como que estamos obligados a pasarnos el juego tres veces para comprender al 100% los tres puntos de vista de la historia. El primero de los pasados que podríamos escoger, digamos que sería el más clásico, ¿no?, en este tipo de juego, sería Street Boy, lo que es el chico de las calles. Nos meteríamos en el papel de un niño, que ha sido criado en las calles de Night City, que es la metrópolis donde se desarrolla toda la chicha del juego. Y digamos que en este rol, nuestro personaje estaría totalmente familiarizado, pues, a todo lo que ocurre en las calles, ¿no? Las peleas entre bandas, los disturbios, aplantarle cara a las fuerzas del orden constantemente, enfrentamientos pandilleros, etc. Evidentemente, el propio diseñador de misiones dijo que, si elegimos este rol, va a afectar directamente a las opciones que tengamos de diálogo a lo largo del juego. Digamos que el chico de las calles, al final, pues, vives constantemente metido en problemas, vas intentando buscarte ese renombre, empezando desde lo más bajo. Por lo tanto, esto va a afectar directamente en algunas de las misiones, ya que nuestro protagonista, pues, al haber crecido en las calles, digamos que vamos a poder desarrollar esa empatía con otros personajes del juego que se encuentren en la misma situación. Que por cosas de la vida, pues, a base de palos hemos ido aprendiendo y sabemos desenvolvernos mejor en las cosas del día a día en las calles. Por otro lado, gente, tendríamos el pasado o el rol de nómada, ¿vale? Digamos que es un papel mucho más tranquilo en comparación con el chico de las calles. Los orígenes, sí que es cierto, que se irían fuera de la ciudad de Night City. Ya sabéis que en el trasfondo de los nómadas, pues, siempre se suelen asentar de forma temporal en las zonas más exteriores de las ciudades, pues, por tema de trabajos y demás. Para los nómadas era muy importante ese vínculo también que vamos desarrollando. Pues, al igual que los chicos de la calle, ¿no? Con su propio grupo, pues, en el caso de los nómadas, digamos, con lo que se forma como tu núcleo familiar, ¿no? Con esa gente con la que vives en constante movimiento y vas de una zona a otra para hacer trabajos y buscarte la vida un poco. Como nos dicen en el propio trailer oficial, ¿no? Sobre los pasados tienen ese sentido fuerte de camadería. Y digamos que los nómadas, pues, al final lo que buscan es como esa sensación de libertad, ¿no? Que los dejen tranquilos y poder ser felices a su bola. ¡Qué ojito! Aunque no haya vivido las mismas situaciones que el chico de las calles, también tiene sus conocimientos que ha ido adquiriendo en otros campos. Como ya comenté en un vídeo anterior, los nómadas viven al límite de la ley, por lo tanto, pertenecen al grupo más marginado dentro de los marginados. Y nuestro personaje, en un momento dado, pues, tendrá que adentrarse en las calles de Night City para buscarse la vida. Y, por último, gente, tenemos la opción de los corpos. Vale, que en caso de que elijamos este pasado, este trasfondo, nuestro personaje sería un empleado de la corporación Alasaka. Que es una de, pues, muchas empresas poderosas, ¿no? Que están en la ciudad de Night City. Y digamos que es una opción como más fría, ¿no? En comparación con los otros caminos, pues, en uno teníamos las bandas, ese sentimiento de compañerismo con la gente que nos hemos criado en la calle desde que éramos niños. En los nómadas tenemos ese sentimiento de camadería con los nuestros. Y, en cambio, en los corpos, pues, seríamos un personaje más solitario, en el cual, pues, siempre se nos han encargado esos trabajitos de encargarnos de gente, de hacer que todo encaje, de que no quede nada extraño. Al final, tengamos en cuenta que trabajamos para la corporación, hay que cuidar la imagen, por lo tanto, no podemos hablar tanto de nuestra vida privada. Y digamos que el protagonista, pues, en esta situación está sometido a una especie de estrés constante. Bien, porque siempre tenemos que actuar con la mente muy fría, de forma calculadora, teniendo mucho cuidado, no podemos fiarnos de nadie. Y lo más importante, al final, para los cuerpos es el dinero, el poder y el ir ascendiendo, para así poder subir más escalones en la jerarquía, ¿no? Lo cual lleva a más poder y más dinero, por lo tanto, más control de todo. Sí que es cierto que en esta opción nuestro personaje va a estar como más acostumbrado a hablar con los señores importantes. Y vamos a tener más conocimientos de las cosas, pues, relacionadas a la clase de alto standing. Si os dais cuenta, al final, las tres opciones es que nada tienen que ver, gente. Y seguramente, pues, nos tocará completar el juego utilizando los tres pasados para conocer la historia al 100%. De todas formas, me gustaría saber cuál vais a escoger vosotros, cuál de los tres caminos de los tres pasados os llama más. Y en esa primera vez que vamos a jugar, que yo creo que al final es la más importante de todos, por qué rol os vais a decantar. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo y para aquellos que teníais un poco desconocimiento de esto de los pasados, haya arrojado algo de luz a vuestros caminos y que os haya sido utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Cyberpunk 2077. Y os recuerdo que la madrugada del miércoles al jueves, en cuanto esté disponible el juego y lo estrenen, estaré dando muchísima caña en Twitch. Yo con 3y barra baja tv, por lo que estáis más que invitados a pasaros por el directo para que echemos un rato agradable entre todos. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo, hasta la próxima. Adiós.